En una posición, como le digo, de que la FIFA ha prohibido, digamos, la fusión, porque yo le digo una cosa, de que yo no tengo por qué mentir, somos grandes amigos, yo les reconozco y les agradezco de que cuando nosotros le compramos la categoría Atlético de Universidad, por encima de muchos equipos, nos dio la preferencia a nosotros. Y hemos comenzado con el doctor Orlando Cornejo Pueblo, que también lo voy a hacer posteriormente y a cada unos días con él, y creo que ellos también están viendo, digamos, la posibilidad porque, caramba, ellos, ¿qué les ha pasado de que cuando no son la primera profesional yo vi un partido durante César Marino con 16 espectadores, y en la segunda cómo será? Pero el doctor es una persona muy inteligente, muy capaz, no sé de qué proyecto hace con dinero para poder mantener este inmunidad, ¿no? Y creo que más adelante, de acá unos 15 días, ya tendremos, digamos, algo mejor, ¿no? ¿Alguna noticia que de repente cause alguna alegría, alguna felicidad, digamos, al pueblo del pueblo, porque yo le digo una cosa de que también el señor Garcilaso, el presidente Garcilaso, ¿cuánto ha querido comprarle la categoría, chama, al presidente de la Peña Sport? La Peña, el doctor es mi gran amigo, pero ¿qué pasa de que el doctor, incluso él, tiene su clínica en Estados Unidos y si solamente manda su filosofía para pagar a los jugadores, pero sin embargo eso le gusta a él? Y le hemos ofrecido 80 mil dólares, y él no quiere venderlo la pena, y prefiere, digamos, seguirlo manteniendo, y creo que... Y bien difícil, por ejemplo, digamos, ahorita digamos que alguien, o sea, se puede, perdón, entablar las conversaciones, pero lo más difícil es de que la federación acerque. Yo por eso, disculpe una cosa, yo me arreguía cuando ciertos dirigentes de Diego Grupo fueron a la segunda profesional donde el señor González, pensando que el señor González les iba a dar la solución de venderles, de conseguirles un equipo en la segunda profesional, es muy difícil, el señor González nada tiene que ver, quien tiene que ver todo es la federación peruana del fútbol, la segunda profesional solamente tiene que aceptar lo que dice la federación peruana del fútbol, pero vamos a hacer todo lo posible, pero eso sí, yo le digo una cosa, y siempre voy a recalcar, que si hay alguna persona que quieran venir, nosotros también te vamos a entrenar, el equipo, yo la vez pasada yo me encontré con el amigo Pocho Canovino, que le digo, en el casillito, a ver cómo está el equipo, cuál es la realidad, pero saber, digamos, cómo hace la federación departamental las liquidaciones, a cualquiera nos desanima de ser dirigentes, yo le digo una cosa, yo no quisiera poder hacer los dirigentes de la fútbol durante, mientras esté el señor parís media, bien, doctor.